Hola, soy Ana Mejías, odontóloga del CESFAM Luis Ferrada. Te invito a conocer las siguientes recomendaciones para recibir seguro y protegido este invierno 2014. Medidas preventivas ante la lluvia. Limpie los sumideros de aguas lluvias frente a su casa y no bote basura en ellos. Haga lo mismo con bajadas de agua y canaletas de su hogar. Revise el estado de techumbres y repárelas si es necesario. También se recomienda sellar posibles filtraciones con materiales impermeables. Durante el invierno, la pérdida de calor y el ingreso de frío y humedad suele ser mayoritariamente a través de puertas y ventanas. Revise cada una de ellas y repare con elementos térmicos posibles filtraciones. Ante inundaciones o desbordes de canales recomendamos no salir del hogar a menos que sea estrictamente necesario. Mantenerse alejado del tendido eléctrico. Retirar con una pala el barro mientras este se encuentre húmedo. Estas son algunas recomendaciones para enfrentar este invierno. Soy Ana Mejías, odontóloga del CESFAMLI Ferrada. Plan Invierno 2014, Red Municipal de Salud.